saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente miren lo que acaba de ocurrir apenas unos minutos mi gente miren esto oh my god esta noticia lo que quiere decir es lo siguiente esta oración se la voy a traducir dice según coin geico el intercambio de cripto.com ha volcado a coinbase por volumen de negociación en las últimas 24 horas les voy a traducir esta opción que está aquí y dice no hay duda de que cripto.com y cronos serán algunos de los grandes nombres de este año cripto.com es la plataforma de intercambios y cronos es el protocolo de cripto.com ok y miren esta pregunta pregunta dice esta noticia te hace optimista sobre cronos y la contestación es claro que sí vigente yo estoy súper mega optimista de este logro que acaba de obtener cripto.com vigente ya les ya sobrepasaron a coinbase este esta es una de las plataformas más grandes de los eeuu y me imagino que ellos están celebrando lo de igual manera que todos nosotros lo que estamos invirtiendo en cripto.com ahora la próxima batalla va a ser básicamente vainas estamos un poco lejos de eso pero quiero mostrarles otra información para que ustedes puedan ver y analizar esta información que va a compartir con todos ustedes ahora miren esto una de las bellezas que el mundo criptográfico nos ofrece es que la información es pública y voy a compartir con todos ustedes esta herramienta que utilizo que es coingeico.com una vez que usted entra aquí le da a exchanges le da spot y le va a salir esta información que estoy presentándoles aquí cuando la noticia que compartí con ustedes cuando menciona que ha volcado a coinbase por volumen de negociación en las últimas 24 horas lo que significa es que reemplazó a coinbase de la posición número 3 ahora scripto.com ocupa esa posición mientras coinbase ocupa la posición número 4 porque sucedió esto es bien sencillo por esta razón por el volumen de 24 horas ahora coinbase hoy hoy ha tenido un volumen de 1.848 millones de dólares mientras que coinbase ha tenido 1.816 millones de dólares en el volumen y quiero que vean esto las visitas que han tenido coinbase ha sido de 17.7 millones de visitas mientras que cripto.com ha tenido 22 millones de visitas monedas que cripto.com ofrece son 173 mientras que coinbase ofrece 157 pero aprovecho esta oportunidad que para mencionarles de que yo estoy ansioso de que cripto.com ya volque o reemplace o le quite la posición número 1 a Binance esto posiblemente va a suceder en un mediano plazo yo estoy optimista de que eso va a suceder y para que eso suceda cripto.com necesita tener un volumen de más de 10 mil 88 millones de dólares ok esto va a suceder mi gente debido a todas las cosas que cripto.com le ofrece a sus usuarios y yo considero de que esto si va a suceder cripto.com va a reemplazar a Binance en un futuro cercano ok familia como todos sabemos estamos pasando por un momento que se le llama geopolítico y lo que quiere decir eso es los problemas de otros países interfieren y hacen que la bolsa de valores de precio y coinbase no ha sido la excepción su market cap como pueden ver está en 50.94 billones de dólares pero este market cap anduvo en los 100 billones de dólares y yo dije no tengo que hacer una comparativa entre coinbase con cripto.com ya que cripto.com está al punto de ganarle la batalla a coinbase si sigue si sigue recibiendo esta cantidad de dinero en el volumen de 24 horas y se mantiene firme recibiendo este esta cantidad de dinero si es posible de que ya escrito.com reemplace de la posición número 3 a coinbase mi gente como es de costumbre vamos a darle duro a los números familia ya yo coloque todas las cifras el precio actual de la moneda nativa de cripto.com es de 50 centavos si usted hace una inversión a este precio de 50 centavos de mil dólares usted va a poder obtener dos mil monedas ok aquí está la cantidad de monedas disponibles que es de 25.2 billones de monedas suministro máximo fijo ahora es de 30.2 billones de monedas este número que está aquí representa el market cap actual de coinbase que es de 50 billones que lo que quiere decir que si cripto.com alcanza este market cap su precio futuro sería de casi dos dólares mi gente y miren lo que sucede yo estoy seguro de que lo va a alcanzar o si lo va a alcanzar mi gente miren esto la ganancia sería entonces de dos mil novecientos sesenta dólares ganancia más inversión sería de tres mil novecientos sesenta dólares la ganancia en por ciento me encanta compartirla porque este número es un número bellísimo 296 por ciento y usted multiplicó su inversión inicial tres veces mi gente miren voy a elevar este market cap a 100 billones de dólares porque este fue el market cap máximo que registró coinbase y miren lo que sucede ya el precio futuro de cripto.com puede ser ese y cada moneda va a costar tres dólares con 96 centavos como mínimo mi gente y miren la ganancia qué belleza sería de 6 mil 920 dólares y ganancia más inversión sería de siete mil 920 dólares usted multiplicó su inversión inicial 6.9 veces y no estoy contando el staking que usted puede hacer que cripto.com está pagando un 10 por ciento por hacer el staking con ellos mi gente miente le pregunto ahora ustedes ustedes están optimistas están invirtiendo en cripto.com en la moneda nativa de este protocolo llamada crow déjeme saber su opinión en el área de los comentarios voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace